¿Cuál es nuestra canción favorita para tocar en vivo? Una de nuestras canciones favoritas Ahora seguimos con una canción que les va a presentar Simón Y bueno amigos, acá quedo yo Y les quiero tocar una versión acústica de una canción que salió hace ya un rato Que se llama Ladrona, entonces ojalá la disfruten Quisiera poder ver si te desnudas Y así poder perder todas mis dudas De si mi alma en tu piel está encerrada De si yo la perdí con tu mirada Porque tal vez no es fácil Poderme resistir a tus encantos Y me hace falta el aire Que tú no respiras a mi lado Y aunque a ti te da igual Yo te amaré Ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré Ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso Para robarme cada beso que jamás te di despierto Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Mis labios se peleaban con tus besos Y aunque sobreviví Y aunque sobreviví no estoy ileso Yo sé que no perdí Aunque ya es tarde Para recuperar el corazón Que me robaste Porque tal vez No es fácil Poderme resistir A tus encantos Y me hace falta el aire Yo te amaré Ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré Ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso que jamás te di despierto Y como no estás Voy a intentar seguir durmiendo Tú has ganado cada batalla Pero no has ganado la guerra No has pensado en esos latidos que me quedan Y aunque hay suficientes heridos Habrá más hasta que me quieras Yo juré que iba a enamorarte Aunque doliera Yo te amaré Ladrona Aunque te quedes con mi alma Aunque me robes todo el tiempo Aunque tal vez lo hagas sin ganas Yo te amaré Ladrona Aunque te metas en mis sueños Para robarme cada beso que jamás te di despierto Y porque al final solo te encuentro en esos sueños Y como no estás voy a intentar seguir durmiendo Yo te amaré Ladrona